qué tal handyman cómo estáis bueno ya sabéis muchos de vosotros que yo vivo en el campo con lo cual tengo árboles que debido a los años tienen una altura considerable pues bien llevaba tiempo que quería adquirir una máquina de este tipo y los amigos de green cap han tenido el detalle de mandármela se trata de una motosierra telescópica con ella puedo realizar trabajo desde el suelo y alcanzar altura de más de 5 metros además viene con un cabezal variador de 26 milímetros para los olivos abajo en comentarios te voy a dejar el enlace de sus productos y de su página web porque además tienen herramienta de bricolaje para que le echéis un vistazo en este vídeo os voy a explicar todas las características técnicas os voy a poner unas tomas de cerca para que veáis el producto la calidad que tiene y vamos a podar un árbol espero que pasemos un buen rato y comenzamos la podadora la recibes en esta caja y a continuación te voy a explicar todo lo que trae el motor principal varios accesorios de protección los brazos extensibles una bolsa de herramientas la espada la cadena de la motosierra el libro de instrucciones y el asa el libro de instrucciones te lo vas a encontrar en español y con bastante ilustraciones pero si te queda alguna duda quédate en este tutorial porque lo vas a aprender todo una vez que ya tenemos el asa y el acelerador fijados te voy a explicar las partes que lo componen interruptor de puesta en marcha pulsador para bloquear el acelerador palanca de seguridad acelerador y ajuste de acelerador en ralentí en el motor se encuentra el grifo de corte de gasolina y toma de aire el cebador de la gasolina del carburador el depósito el arrancador y la bujía con nuestra podadora viene este bote de gasolina que nos indica la mezcla exacta que siempre tenemos que hacer y ha llegado el momento de arrancar nuestra podadora por primera vez para ello pulsamos el botón de puesta en marcha apretamos la palanca de seguridad pulsamos acelerador y bloqueamos acelerador el grifo lo ponemos en posición cerrado pulsamos el cebador para que se llenen los tubos del carburador de gasolina abrimos el grifo en posición toma de aire y ya podemos arrancar nuestra podadora ahora ha llegado el momento de montar la cadena en la espada y ésta en su brazo fijaros muy bien en la imagen para que no montéis la cadena al revés una vez que esté montada la espada en el brazo con ese tornillo se tensa la cadena y ésta es la tensión correcta que tiene que tener la cadena ahora seguidamente vamos a echarle el aceite de cadena en su depósito los brazos son bastante fáciles de unir y con estas imágenes no te quedará ninguna duda además creo que será el primer vídeo donde voy a utilizar este tipo de podadora con todos los brazos extensibles montados una bestia de 5 metros de longitud con todos los brazos la cadena el 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 ¡Gracias! Y como veis, con este tipo de herramienta, la poda desde el suelo se realiza bastante fácil. Ahora, a continuación, te voy a enseñar el vareador de olivos, cómo funciona y su instalación. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!